¿Puede el Osasuna dar la sorpresa y vencer al Real Madrid en la final de la Copa del Rey? El 6 de mayo, el Estadio de la Cartuja en Sevilla será testigo de una final inédita del torneo de Copa en España. El equipo de Pamplona busca su primer título copero, mientras que el Real Madrid va por su vigésima Copa. Yagobá Arracete, entrenador de los Osasuna, declaraba que en una final todo es posible, pero una clave es llegar al partido de la mejor forma. Y no solo en cuanto a resultados, sino también en ritmo y sensaciones, por lo que las últimas dos semanas fueron importantes para cada equipo si seguimos la lógica del Estratega Rojillo. Vale la pena recordar que los Osasuna solo ha llegado a una final de Copa del Rey en toda su historia. Sucedió en la temporada 2004-2005 con Javier El Vasco Aguirre como estratega y cayeron contra el Real Betis 2x1. Y desde entonces no habían regresado a una final. Y vale la pena recordarlo porque hay algunos puntos en común con el equipo que dirigía el mexicano al que Arracete dirige esta campaña. Valdo, jugador de aquel equipo que cayó contra el Betis, asegura que existen muchas cosas en común, comenzando por la continuidad que se le ha dado al proyecto de Arracete, quien tomó al equipo en la temporada 2018-2019 y en su primer año ganó el campeonato de segunda división para lograr el ascenso. Desde entonces, sus resultados en liga han rondado la media tabla, pero el clasificar a la final de Copa es un gran paso en el proyecto. También dijo que tenía una identidad muy clara y era un equipo muy trabajado el de Aguirre. Este sin duda muestra su estilo de juego cada jornada. Probablemente no sea el más vistoso, pero es un equipo que no baja los brazos, tiene buen trato de balón y termina las jugadas. Otra similitud que menciona el Cabo Verdeano es el balance entre jugadores formados en Tajonar, la ciudad deportiva de los Asuna y los refuerzos extranjeros. Hoy destacan ya incluso como veteranos David García, John Moncayola, Tique Borja y Unai García. Y Abde llegó del FC Barcelona a ganarse un puesto. Chimi Ávila se ha lesionado, pero ha sido crucial en muchos partidos. Y el croata Ante Budimir, además del serbio Draco Brasanac, han tomado un papel importante en el equipo de Arracet. Otro punto que puede favorecer al conjunto de Pamplona es lo pegado que el partido está para el Real Madrid con la ida de la semifinal de la UEFA Champions League, donde enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. Por más que la exigencia merengue sea levantar las dos copas, Ancelotti no cuenta con gran profundidad de plantel y algunos de sus jugadores importantes son veteranos, por lo que se exponen a sobrecargas musculares de cara a estos partidos importantes. El Osasuna sigue aferrado a pelear por lugares europeos, pero la realidad es que ganar la Copa del Rey es su posibilidad más real de estar en una competición europea la próxima temporada. ¿Crees que el Osasuna pueda vencer al Madrid en la final? ¿Crees que el Osasuna pueda vencer al Madrid en la final?